Dos jóvenes fueron detenidos por escandalizar en plena vía pública en la colonia Minas, cuando tres unidades policíacas realizaban su rondín y lograron la retención de dos personas del sexo masculino y el decomiso de una bicicleta, ya que estos se encontraban escandalizando. Según testigos, los retenidos quienes son muy problemáticos y al notar la presencia de los uniformados intentaron huir y darse a la fuga. Luis Alberto Xuxín Scholl, director de la Escuela Primaria Fidel Velázquez, se negó a dar detalles del robo en el interior del plantel educativo, especialmente en el salón de cómputo, pero se supo que personas ajenas aprovecharon la noche para realizar el robo ante la falta de velador y de vigilancia policíaca en el plantel, sin que se diera a conocer el valor del equipo sustraído por los delincuentes. El conductor de una camioneta Ranger circulaba sobre la calle 10A a la altura de la ría San Francisco, cuando fue impactado por un camión de transporte urbano. Sin embargo, el operador no le importó el percance por lo que éste continuó con su ruta, siendo alcanzada la unidad en el paradero de la concha acústica. Al no llegar a un arreglo, ambas unidades fueron remitidas a la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de las responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.